Perdona mi franqueza que tal vez juzgues descaro Yo sé que voy a herirte por decirte lo que pienso Espero que comprendas que es mejor Que hablemos claro Debemos separarnos porque amor Ya no te tengo Tú siempre me pediste la verdad Fuera cual fuera Hoy debes admitir la realidad Aunque te duela Tú puedes encontrar lejos de mí Quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz Aunque pretenda No quiero darte más desilusiones Es preferible así El tiempo lo dirá Te ruego nuevamente me perdones Y no quieras hacer aclaraciones Pero tú puedes encontrar lejos de mí Quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz Aunque pretenda No quiero darte más desilusiones Es preferible así Es preferible así El tiempo lo dirá Te ruego nuevamente me perdones Y no quieras hacer aclaraciones Pero tú puedes encontrar lejos de mí Quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz Aunque pretenda No quiero darte más desilusiones Que no te puedo creer Yo sé que no te puedo hacer feliz Porque no te puedo hacer feliz Porque no te puedo hacer feliz Porque no te puedo hacer feliz O sea que no te puedo hacer feliz Pero tú puedes encontrarle